¡Gracias! ¡Y que cual bella Rosita va cubierta de rocío! ¡Y que cual bella Rosita va cubierta de rocío! ¡Y que cual bella Rosita va cubierta de rocío! ¡En nombre del cielo os pido gozada! ¡Pues no puede andar mi esposa más! ¡Y que cual bella Rosita va cubierta de rocío! ¡Gracias! ¡No seas inhumano! ¡Denos caridad! ¡Que Dios de los cielos se los premiará! ¡Ya se puede venir y no molestar! ¡Porque sin el malo os voy a cambiar! ¡Venimos rendidos desde Nazaret! ¡Yo soy carpintero! ¡De nombre José! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Reina del Cielo 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 abriendo la tarea o no estudiamos ¿hoy leyeron algún libro? a ver alcen la mano a los niños que hoy leyeron algún libro los niños que ya hicieron la tarea que les dejaron hasta cuando entran de vacaciones a la escuela otra vez ¿ya hicieron las tareas? a ver alcen la mano a los niños que ya hicieron sus tareas como también nosotros perdonamos no nos dejaron caer en la pensación no nos dejaron desprender tu semana tenemos el día de la fe que les pestares no nos apagará ya que nos dejaron para que nos dejaron fácilmente en caída así como que el espíritu Si te van a acompañar, te van a acompañar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!